En el principal salón del Centro Cultural de Osorno, se encuentra abierta la exposición del artista osornino de 12 años de edad, Maximiliano Torres Leal, denominada Manos Locas, con 25 obras expresionistas relacionadas con su visión artística de la ciudad y de Chile. Desde los primeros dibujos, el trabajo de Maximiliano no ha parado de crecer. A través de Instagram, sus obras han llegado a límites inimaginables para él. Bueno, esto es una exposición muy especial porque trata de la obra de un artista visual. Hay distintos lenguajes de la visualidad en este caso. Tenemos acá un diseñador digital, pero la diferencia es lo que lo hace único es que es un niño, un adolescente de 12 años. Se llama Maximiliano Torres. Aquí tenemos su texto curatorial y la exposición se llama Manos Locas. Esta es una exposición bien linda, muy colorida y de mucha expresión, pero que si las personas empiezan a ver en detalle algunos cuadros específicos, van a encontrar muchos relatos, muchas comunicaciones que nos quiere decir este niño con su mundo imaginario. Y en distintos, o sea, en casi todos sus cuadros uno ve unas manitos, que son, por eso se llama Manos Locas. Es como un denominador que tienen las obras de Maximiliano Torres Max. Maximiliano vive en Villarrica desde hace cinco años, pero creció en Osorno y estudió en el liceo francés de nuestra ciudad y construyó una gran parte de su vida en esta tierra. De esta manera se realizaron gestiones para presentar esta exposición Manos Locas en el Centro Cultural de Osorno. Pero el tema es que este niño siempre vivía soñando con una mirada distinta, digamos, como la mayoría de los niños son, tienen mucha imaginación, pero lo importante es que él lo pudo plasmar, encontrar un lenguaje, una forma de poder expresar su emoción. Que es lo que ojalá todas las personas y en especial todos los niños pudieran tener una oportunidad de poder expresarse a través del arte. Porque muchas veces hay conflictos y problemas emocionales, no solamente lo que tú quieras decir sobre tus pesares, sino sobre las alegrías que tienes, las cosas que te emocionan, poderlas expresar. Pero a veces los chicos no tienen la capacidad de comunicar el lenguaje, pero sí de sentir de la emoción. Por eso que la danza, la pintura, el teatro, todas las expresiones ayudan mucho, sirven mucho a los niños y a las personas en general para comunicar y expresar una emoción. Las puertas están abiertas con entrada liberada para poder apreciar el arte de un artista de tomo y lomo como es Maximiliano Torres Leal, de 12 años, que está cautivando a los osorninos con tanto color, gritos de felicidad y alegría en sus creaciones. Un excelente panorama para este verano en el Centro Cultural de Osorno, ubicado en Calle Mata 556, en pleno centro de la capital provincial.